No, de más. Y vos. Ay, ¿no eras el chico de una energía? No, pero tengo las piernas acalambradas. Pensé que hace mucho las dos piernas. Vos puede tener un cañón ahí abajo. Yo tengo un cañoncito, mirá. ¿Qué decís? Yo también tengo. No. ¿Sí? Yo tengo un cañoncito. Yo tengo un cañoncito. ¡Oh!